Total, ¿qué pasó ahora? ¿Qué declaró Lourdes Ornella? Ay, no, este, a ver, yo de veras estoy preocupada por esta situación, porque esta mujer no conoce la situación de su hijo, como desconoce al hijo, y les voy a decir lo que les escribí, de hecho, el otro día, hablando de este tema. Si Camino Sexto agarra al niño desde chico, y él es el encargado de formarlo, de educarlo a como según él entendió, con sus traumas, sus ineficiencias, y una serie de cosas, pues el chamaco es el resultado de lo que Camino le dio o le dejó de dar. Yo lo entiendo así, porque Ornelas ha vivido totalmente alejada del hijo, y la relación ha sido así como muy, tampoco no es la mamá presente, ni la mamá presente, ni la mamá que tomaba decisiones por el hijo, ni la mamá que hablaba con Camino Sexto a tomar decisiones para el niño. Bueno, muere Camino Sexto, se va a descansar en paz. ¿Y qué pasa? Pues ella se queda con toda la bronca, Lourdes Ornelas. Se queda con toda la bronca de un chavo que no ha dejado las adicciones, de un chavo que estuvo muy grave en el hospital, que sabemos que para la gravedad que tuvo, la neta, es porque algo en su cuerpecillo ya no está funcionando, ya no está funcionando bien, ya está demasiado afectado. ¿Ok? Entonces, todo lo que diga esta señora Ornelas, que obviamente pues tiene que hablar, pues porque ella, a ver, pues ella es dueña de los dineros también del hijo, si en algún momento algo le pasara al hijo, supongo yo, no sé, ¿no? ¡Qué fuerte! Pero, por ejemplo, en la televisión española, y en la prensa rosa que le llaman allá, las versiones son de que la relación que tenía Camilo séptimo, por llamarlo de alguna manera. Camilín. Camilín. Ya, 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 ya lo bautizaron, ¿eh? Ya no hay de otra, ¿eh? Ya, hoy quedó como Camilo séptimo. Camilo séptimo. Ok. Entonces, Camilo séptimo, que es hijo de Camilo sexto y de mamá sexta, ¿no? La señora. No, porque nunca se casaron, Luis. ¿Ah, no? Bueno, pero si es mamá sexta. ¡Ay, no, Luis! ¿Cómo se iba a casar con ella? Pero bueno, si es o no, mamá sexta. No, espérame, ella era una fan. Ella era una fan. El gato. Que logró, que logró embarazarse de Camilo sexto. No sé cómo, por muchas razones, pero sí lo logró, porque ese niño sí es hijo de Camilo sexto. Igualito, igualito. El punto es que en España dicen que la relación de la señora con el hijo no era buena y que la que tuvo el hijo con el papá mientras estuvo vivo tampoco fue buena. Solo que aquí hay un pequeño detalle que se está brincando todo el mundo. El heredero universal de Camilo sexto es Camilo séptimo y el muchachito se está chingando la lana. En drogas, rock and roll y lo que se te ofrezca, ¿me entiendes? Entonces, yo no comprendo en qué punto la señora está tratando de rescatarlo cuando tenían 10 años perdido. O por lo menos eso dicen en el programa estelar Rosa que sale los fines de semana en España, en Telecinco, que se llama que se llama este fiesta, fiesta, fiesta. Y es un panel de gente que habla de farándula y entonces explicaban que tienen muchos años distanciados, pero que ahora que el niño cayó, bueno, ni tan niño, no, pues ya es un hombre. No, es un hombre. En las drogas y está otra vez en el hospital. El otra vez me lo brinco porque yo no sabía que ya había estado dos veces en rehabilitación y una vez más en el hospital por una sobredosis y que en esta ocasión se presume que también es una sobredosis. Sí, dijeron que neumonía, que se lo crea su abuela. Y en qué momento la señora esta aparece otra vez en escena y dice, ay, mijito, ya me acordé si te extrañaba yo bien cabrón. ¿Cómo te sientes? O sea, eso le parece muy extraño a la gente en España. Yo no lo puedo saber porque ni siquiera sé si la señora fue o no una mamá presente, pero lo que dice Claudia, a mí me parece que no lo fue porque entonces porque un distanciamiento de 10 años, no? No lo fue y te voy a decir, obviamente, pues imagínate el tiempo que yo tengo en el periodismo, pues sé cómo pasaron las cosas en su momento y de una manera muy arbitraria, Camilo Sexto se hace de su hijo, pero discúlpenme, hay leyes internacionales que hubieran podido proteger a Ornelas. Yo creo que Ornelas en un momento dado, como no le iba a sacar ni en los dineros ni en las cosas a Camilo, no sé, ha de haber dicho, ok, pues que lo eduque él y que lo tenga él porque al final de cuentas su hijo va a ser el heredero, va a estar en buenas escuelas, va a recibir esto y el otro. Si Ornelas ahorita se pone a reflexionar de esa actitud que tuvo, te digo, fue arbitrario este Camilo Sexto, pero ella como madre pudo haber luchado más de lo que yo vi. Pero a ver, claro, pero acuérdate que Camilo Sexto en ese momento era mucho, muy poderoso. Sí, muy poderoso. Era poderoso en su país y el niño estaba en el país de él, estaba en territorio de él. Y por otro lado, por otro lado, y no lo sé, pero a lo mejor fue un niño alienado. Estaba muy chiquito. Es muy fácil alienar a un niño chiquito. Sí, sí, pero no, porque no, no, la forma en que se lo llevó, es a lo que me refiero, ya. Si luego estás trabajando la mente de alguien, pues sí, es obvio, lo tienes, trabajas en él. En el momento en que ocurre, con un poderoso hay de dos sopas, y lo sabemos, porque hay políticos que han hecho sus mierdas en ese sentido, lo sabemos, lo hemos mencionado, pero con un poderoso hay de dos sopas, o te rindes al poder, o utilizas ese pinche poder para dártelo tú y armarle un pedo del tamaño del mundo. Porque Camilo, en ese momento, a nivel artístico, estaba cañón. Y Ornelas, yo, 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 Claudia, como periodista te puedo decir, no la vi levantar la voz. Hay muchas cosas que ella decía, pero honestamente, siempre dentro de mí era, a mí no me quita nadie un hijo, me explico, ni el papá. Pero no saben la circunstancia, Clau, esta mujer no era española. No, mexicana, no, claro. Por eso, o sea, el niño se lo llevaron a España, tendría que haber peleado con un español en territorio español, en un país. Ella, algo, algo pasó, porque ella lo tenía en México cuando eso ocurrió. Yo me puse... ¿Recuerdas, perdón, Luis, que te interrumpa? Más bien, no que te interrumpa, sino que no te dejé hablar. No. Ok. Sí, te suena el nombre de Maud Versini. Maud Versini, francesa, trae a sus hijos a que vean al papá, y Arturo Montiel no se los regresa en años. Ah, sí. En años. No, por eso hablaba de esos políticos mierdas que han hecho utilizar su poder para eso. Sí, 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 sí. ¿Quién era? ¿Qué había hecho antes? No sé a qué se dedicaba. No, Lourdes Ornella trabajaba con Lucía Méndez. Efectivamente, Angie Escobar, eso sí lo sabía yo. Lourdes Ornella trabajaba con Lucía... Ah, bueno. Quien debe conocer esa historia debe ser Lucía Méndez, por supuesto. Por supuesto. Pero entonces ella ya estaba en el negocio de la farándula. Sí, claro. Sí, pero era fan de Camilo. Se fue metiendo, se fue metiendo, y salió embarazada, ¿me entiendes? De Camilo. Y salió embarazada el que se fue metiendo. Ella mejor no digo nada. Oigan. Vamos a seguirle, escúchate. Sí, va metiendo, Lourdes Ornella. No manches, qué bárbara, qué brutalidad. Se va metiendo. No manches, qué bárbara, qué brutalidad. No manches, qué bárbara, qué brutalidad.